Yo fui criado en aquel pueblo chiquito Escondido entre los cerros fue la vida quien me dijo La familia va primero Sobran dedos pa' contar a mis amigos Si presente yo lo tengo Bien recuerdo los consejos de mi viejo La bendición de mi madre cuando yo salí del pueblo Conmigo siempre lo llevo Mis guaraches, mi camisa y mi sombrero Pues mi sangre es de guerrero Cuando quiero jalo banda y me enfiesto que se escuche Un norteño y en la sierra ya los veo Unas chelas bien heladas en la playa Que no falten las guitarras, las muchachas y el bujana Voy viajando buscando una bella dama Las hermosas calentanas, San Miguel quien me acompaña Para hacer algo en la vida la humildad es lo primero Y mi apoyo saben que nunca lo niego Para mi la fe y mi Dios son lo primero Como extraño aquel pueblito de guerrero Y arriba guerrero primo Y que suene ese acordeón pues Aún recuerdo aquellas tardes en el campo Cuando andábamos sembrando Y mi abuelo platicando El tiempo se iba volando Y mi abuela con tortillas calientitas Nos estaba ya esperando Bien recuerdo los consejos de mi viejo La bendición de mi madre Cuando yo salí del pueblo Conmigo siempre lo llevo Mis guaraches, mi camisa y mi sombrero Pues mi sangre es de guerrero Cuando quiero calobana Y me empiezo que se escuche Un norteño y en la sierra ya los veo Unas chelas bien heladas en la playa Que no falten las guitarras, las muchachas y el bujana Voy viajando buscando una bella dama Las hermosas calentanas, San Miguel quien me acompaña Para hacer algo en la vida la humildad es lo primero Y mi apoyo saben que nunca lo niego Para mí la fe y mi Dios son lo primero Como en su año que el pueblito te reó Y puro Bravo Record Ya, ya Yo hubo con whoo easy��nect que del pueblo Yo amo mejor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video